Te debo la vida solo por ser mujer, te debo los colores y sabores con edad El amor de este mundo lleno de tu amor, de tu bondad, tu calidez, tu sencillez, tu amistad Tu delicadeza por ser mujer, solo por ser mujer Ayer te vi llorar y fingí no verte para no incomodarte Pero al conmoverme, sentí como ser hombre cuando agachabas la cabeza Cruel es el ser que te hizo esto mujer, que te paso en la cara, no brillaba, no estaba Tu sonrisa bonita, tu bendita mirada, cuéntame tus secretos que no voy a juzgarte Solo voy a escucharte, solo voy a abrazarte No llores por todos tus problemas nena, dame un abrazo y ahoga toda pena nena Perdóname las veces que me he equivocado, perdona el orgullo y todo lo que te ha causado Como madre, como novia y mujer eres grande Como amiga, confidente, un amor como amante Te debo todo por ser mujer, te debo la pita solo por ser mujer No llores bonita Decides caer o decides levantarte Decides regir o decides enojarte Guardar tu coraje para cuando hay que lanzarlo Inteligencia para cuando hay que aguantarlo Es una vida llena de sorpresas Buenas y malas, pero no agaches la cabeza Dios ahorca pero no aprieta Si algo no funciona, inténtalo de vuelta Y solo suelta tus brazos que son alas Delízate como el viento, como Peter para el cuedo Que no tiembre tus palabras, que sea firme tu acento Respeta y acepta un buen consejo No tapes tus oídos solo por ser viejo Cumple tus sueños en ti, no dudes en hacerlo No llores bonita No, no llores bonita No, niña linda No, no llores bonita No, niña linda No, no llores bonita No, no llores bonita No, niña linda No, no llores bonita 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 Gracias por ver el video.